Bienvenidos a un nuevo episodio de la saga de comandos en minecraft, si no tenéis minecraft education edition o no lo utilizáis este no es un capítulo para vosotros porque vamos a hablar de un comando esencial en la versión educativa que es el comando wellbuilder, me han preguntado mucho sobre él así que voy a hacer un vídeo que espero que no sea muy largo explicando lo que es este comando, lo que hace y cómo lanzarlo y utilizarlo como lo utilizo yo en el juego, estoy aquí en una de las plantillas de minecraft education edition que es la de la ciudad vale que no sé me gusta mucho y cuando la utilizo con los alumnos me gusta también tener preparado estos dos botones que no salen en la plantilla pero bueno ya tengo mi propia plantilla con ellos para cuando quiero trabajar con los alumnos, qué es el comando wellbuilder, el comando wellbuilder que lo podemos encontrar simplemente escribiendo la palabra, es un comando que lo que nos permite es tener los permisos de profesor dentro del juego porque por defecto esta versión de minecraft tiene una capa extra de permisos con la que podemos hacer diferentes cosas si somos profes o lo que sería lo mismo tenemos el wallbuilder activado o si somos alumnos que es cuando lo tenemos desactivado hay tres maneras tres comandos que nos permiten alterar esta habilidad por defecto cuando entramos en el juego somos alumnos es decir que si yo me encuentro con algún bloque educativo no voy a poder romperlo o estropearlo vale pues por ejemplo veis eso de ahí arriba es una pizarra yo podría pulsar sobre ella y leer el texto pero no voy a poder cambiarlo porque eso lo ha escrito mi profesor y no quiere que yo lo modifique en cambio si fuese profe sí que podría modificar todo esto entonces para hacer ese cambio tenemos dos de estos tres comandos que os voy a comentar lo más simple es que yo llego al mundo abro el chat de juego y escribo barrita w esto automáticamente me convierte en creador del mundo verdadero es decir que puedo realizar cambios en estos bloques lo que voy a hacer es que voy a sacar a un npc que también es un bueno iba a decir objeto pero en realidad es un personaje que sólo está disponible en la versión educativa y con el que podemos interactuar si yo soy un profe pues le puedo cambiar el nombre y puedo añadirle diálogos y todo lo que quieras sin embargo si soy alumno sólo voy a leer la información que me está dando entonces si yo ahora quiero ser alumno haría lo mismo escribir otra vez barrita w y se ha cambiado nuestro estado y si ahora pulso sobre él pues tendría aquí el bocadillo de lo que me quiera contar este personaje como veis es súper simple este comando si lo escribo una vez soy profe si lo escribo otra vez soy alumno si lo vuelvo a escribir vuelvo a ser profe es como un suite cada vez que lo escribe cambia entre el estado verdadero y falso lo mismo ocurre si usamos el comando world builder con todas las letras no hace falta escribir nada más simplemente lo de a enter y ahora volvería a ser profe y podría pues por ejemplo añadir un texto vamos a dejarlo así y ahora volviendo a escribir lo mismo podríamos convertirnos nuevamente en alumnos y lo veríamos así esto está súper bien si lo que queremos hacer es ir cambiando rápido entre los estados para comprobar por ejemplo lo que vamos haciendo y yo estos dos comandos los utilizo mucho cuando estoy creando mundos que luego mis alumnos van a jugar pero qué ocurre si yo por ejemplo quiero que mis alumnos cuando entren al juego preparen estos personajes para explicar algún temario presentar algo pues entonces ellos también van a tener que utilizarlos y les podemos enseñar a usar cualquiera de los dos luego también tenemos otro que es un poquito más largo y yo por eso prefiero no utilizarlo pero os lo voy a enseñar si abrimos la barra de comando podemos escribir también ability esto se lo podemos dar a cualquier personaje o a cualquier jugador o a todos yo os lo voy a dar a todos que la habilidad de world builder sea verdadera esto convertiría a todos los jugadores que estén ahora mismo en el juego en profes por así decirlo que podrían colocar npcs colocar pizarra e interactuar con ellas pero también puedo hacer lo contrario y decirles que esta habilidad sea falsa esto lo que va a hacer es que nadie pueda ser creador o pueda editar lo que yo ya he dejado hecho en el mundo de juego yo con los pequeños no les suelo pedir que hagan estos cambios pero con los mayores lo que tengo preparado es este hub aquí inicial vamos a verlo por dentro aquí dentro tengo dos comandos en el verde si os fijáis he colocado el comando de ability porque el comando de worldbuilder y v y w no funcionan aquí dentro entonces por eso os quería enseñar el ability vale lo que tengo dicho es que el jugador que pulse en el botón lo que va a hacer es que va a tener la habilidad de ser creador del mundo pero si se viene aquí a lo rojo la pierde porque es falsa entonces yo esto lo utilizo para que ellos no tengan que meter ningún tipo de comando sino simplemente se vengan aquí le pulsan al botón y automáticamente ya están en el modo de juego que prefieran para ir trabajando si les he pedido que me hagan una exposición sobre algún tema pues ellos se vienen aquí se ponen en modo de puedo editar modo verde venga trabajamos y luego si no si tienen que comprobar lo que han hecho o les toca ver algún trabajo que han hecho sus compañeros pues se van al modo rojo y ya ahí pueden seguir trabajando como alumnos y esto es todo lo que os quería contar hoy creo que no me va a quedar un vídeo muy largo o eso espero como ya sabéis en el blog del episodio tenéis toda la información estos comandos para que lo podáis revisar siempre que queráis si preferís tenerlo en formato escrito espero que este vídeo os haya servido y nos vemos en el próximo